¿Cuáles son los miedos secretos de un narcisista? Bienvenidos. Mientras que los narcisistas trabajan muy duro para dar a los demás todos los indicios posibles de éxito y confianza en sí mismos, los narcisistas albergan dos temores secretos significativos en su vida. Estos temores llevan a los narcisistas a hacer un gran esfuerzo para evitar el riesgo de que ocurra cualquiera de ellos en su vida. Para así de esta forma poder mantener un sentido de equilibrio egocéntrico con su pareja. Así que, ¿cuáles son exactamente los miedos secretos de un narcisista? 1. La humillación pública. Cuando un narcisista siente que está perdiendo la cara o fallando en algo frente a una audiencia, esto crea en su mente mucha angustia psicológica y disonancia cognitiva. 2. Los narcisistas al respecto no pueden tolerar ningún tipo de fracaso y la humillación pública, lo cual estos consideran el peor tipo de fracaso que podría ocurrir en sus vidas. 3. El ego de un narcisista es algo extremadamente frágil y cuando siente que se están riendo de él o que está perdiendo el respeto de los demás, puede ser tremendamente molesto para este psicópata integrado a la sociedad, pues el ego de estos personajes es la única protección que tienen del mundo. Y cuando se viola la integridad de su ego, los narcisistas a menudo responden de maneras que parecen marcadamente fuera de proporción con las circunstancias, comparado esto con las maneras con que responden a estas situaciones la gente promedio. Por lo tanto, los narcisistas en este caso no podrán comprender por qué su pareja puede estar tan decepcionada con su comportamiento o con la relación misma. Esto por supuesto es resultado de que al estar tan fuera de contacto con las realidades de las relaciones, los narcisistas harán que la reacción de sus parejas ante la insatisfacción está impulsada principalmente por el miedo. 2. La pérdida de la admiración de su, entre comillas, socio. Los narcisistas necesitan ser admirados por sus parejas y esperan que todos los días deban ser un, entre comillas, festival de elogios para ellos. Estos trastornados mentales, cuando notan que el interés o el entusiasmo de su pareja por ellos está decayendo, se desesperan por recuperar el afecto de esta misma. Y es allí donde pueden comprar regalos caros y participar en, entre comillas, grandes gestos románticos exagerados con su pareja, o hacer lo que sea necesario para que esta misma los vuelva a poner en el pedestal de su vida. Cuando estás en una relación con un narcisista, pronto te darás cuenta de que las pequeñas cosas que hagas y decepcionan al narcisista pueden llevarlo a este a un estado de ansiedad y temor por el fracaso de la relación. Llegar tarde a una cita, tener que ir temprano al trabajo, salir con tus amigos u olvidarte de usar el atuendo que el narcisista quería que usaras puede interpretarse como actos intencionales de falta de respeto hacia este psicópata social, el cual se ha convertido finalmente en tu pareja. Aquí es importante que sepas que los narcisistas ven a sus parejas como sus trofeos, pues de eso se trata para ellos, de casarte como una presa y luego sacar provecho de ti sin tener en cuenta lo más mínimo tus sentimientos o los malos resultados que esto acarrea para tu salud mental. También estos psicópatas integrados a la sociedad tienden a esperar que sus parejas muestren altos niveles de deferencia y adoración hacia ellos, incluso mucho después de que la, entre comillas, etapa de enamoramiento inicial de la relación debería ya haber desaparecido. Por otra parte, deberíamos dejar claro que la manipulación de una pareja es directamente un abuso emocional y los narcisistas por excelencia recurren a algunos de estos comportamientos bastante desagradables si sienten que están perdiendo el control de su pareja. A continuación, observaremos tres mecanismos de defensa a los que recurren los narcisistas cuando temen que sus relaciones se estén terminando. 1. Generarán celos Cuando tienen miedo de que su pareja pierda interés en ellos, estos narcisistas pueden crear situaciones que generen celos en su pareja para adquirir poder y control en la relación y aquellos narcisistas con los egos más frágiles también pueden llegar a inducir celos en su pareja para vengarse de ella. Esto lo hacen para probar su seguridad en la relación y para fortalecer su, entre comillas, propia autoestima. 2. Inculcarán la culpa Estos narcisistas también intentarán hacer que sus parejas se sientan culpables por cualquier comportamiento que estos crean que son signos de falta de respeto o falta de gratitud adecuada para con ellos. Aquí los narcisistas son manipuladores que no tienen reparos en tergiversar las palabras o acciones de su pareja de una manera que haría que su pareja se sintiera culpable o arrepentida por cosas por las que naturalmente no tienen motivos para sentirse mal. 3. Amenazarán con irse Los narcisistas generalmente y como un mecanismo de defensa amenazarán constantemente con terminar la relación si su pareja comienza a mostrar independencia de ellos o se comporta de manera contraria a sus expectativas. ¿Cómo establecer límites y mantenerte firme ante un narcisista? Una de las mejores formas de lidiar con las tácticas de manipulación de un narcisista es establecer límites claros y firmes de forma que no permitas que el narcisista traspase estos límites. Esto requiere que tengas una voluntad fuerte al tomar y cumplir estas normas. Así como la voluntad de admitir que estás tratando con una persona que antepone ante todo y de forma abusiva sus propias necesidades a las tuyas. Los narcisistas tienen muchas dificultades para manejar las cosas cuando su pareja o expareja ha comenzado a crear y hacer cumplir los límites porque los narcisistas por naturaleza no pueden concebir que esta persona pueda existir más allá de la relación que ellos mismos han impuesto. Los narcisistas cosifican a las personas y las usan para satisfacer sus propias necesidades simplemente porque no entienden de una forma adecuada y lógica cómo se deben mantener las relaciones interpersonales normales. Estos trastornados mentales no pueden comprender las razones por las que su pareja o sus entre comillas amigos necesitan espacio y autonomía en sus vidas para sentirse satisfechos en una relación. Así que si estás siendo utilizado o utilizada para apuntalar el ego de un narcisista y al tiempo tratas de reclamar un espacio para ti el narcisista puede sentir que estás tratando de despojarte de parte de su propia identidad ya que tu devoción a las necesidades del narcisista que has venido presentando a lo largo de la relación son una medida para la autoestima de este mismo en su mente. Finalmente, quisiera decirte que cuando retrocedas en la relación con estos personajes malignos para tu vida y tu sano desarrollo personal los narcisistas se esforzarán mucho más para atraerte de vuelta a sus vidas aplicando los mecanismos de defensa anteriormente mencionados y aquí es precisamente cuando necesitarás tener una voluntad muy fuerte y al tiempo un fuerte sistema de apoyo compuesto por amigos y familiares a medida que te muevas fuera de la órbita de tu pareja narcisista. Como también, no descartes buscar ayuda con un profesional de la salud mental como puede ser un psicólogo o un terapeuta emocional certificado. Sin más por ahora y confiando en que este breve estudio acerca de los miedos que secretamente siente un narcisista haya sido de tu provecho me despido de ti no sin antes pedirte amablemente que te suscribas a mi canal y me regales un like si así lo consideras adecuado. Felicidades un abrazo y hasta pronto.